...antidiscriminación que se publicó para el Mundial de Qatar, pero se trabajó mucho este año. ¿Se acuerdan, por ejemplo, del mapa de la discriminación? Que nos sorprendió, los datos relevados sobre Jujuy. Lo podemos hablar a continuación, claro está, pero también queremos saber... ...cómo ha venido, por ejemplo, al nivel de denuncias. ¿Ha bajado? ¿Ha subido? ¿De qué tipo? ¿Ustedes del otro lado han sufrido algún tipo de... ...no sé, de atropello, de abuso, un ataque xenófobo? Bueno, también préstenle atención a la siguiente entrevista que vamos a realizar junto a Walter Soriano... ...el titular de Inadi Jujuy. Gracias, Walter, por venir. Gracias, Cristian, y gracias por la invitación. Y tiene añito, ¿no? Yo hice un muy, muy pequeño balance... ...pero qué año que han tenido realmente, creo, a nivel federal el Inadi, ¿no es cierto? Sí, nosotros, después de la pandemia, hay una cosa positiva... ...la pandemia que nos creó diferentes canales de comunicación, no solamente ya el presencial. Nosotros, en plena pandemia, creamos el número 168 a nivel nacional... ...que es un número gratuito, que lo pueden hacer de cualquier rincón de la provincia, donde esté... ...agarrar un teléfono y llamar al 168 a las 24 horas, inclusive feriado. Nosotros eso, ¿qué hacen? Canalizar, lo reciben la operadora de Inadi... ...y después, si es de Jujuy, nos canales, nos mandan a nosotros y nosotros recepcionamos la denuncia... ...y le damos curso. Ese, por un lado, la parte positiva. El trabajo, como dijiste, desde la salida de la pandemia no paramos, inclusive se vieron otros tipos de discriminación... ...que surgieron en las redes sociales y en otras cuestiones. Pero la cuestión apenas saliendo, abrir también era un desafío, volver de nuevo a la normalidad... ...el trabajo de la Inadi, donde la gente todavía tenía unas ciertas limitaciones... ...pero bueno, no obstante eso, nosotros pusimos adelante a trabajar y bueno, con denuncias, con diferentes hechos... ...estuvimos interveniendo en diferentes hechos específicos que pasaron en la provincia por tema discriminatorio... ...específicamente que tiene que ver con las comunidades originarias mucho, porque no se le atienden los derechos. Nosotros, Cominadi, principalmente velamos por el cumplimiento de las legislaciones que existen en nuestra constitución... ...y en las legislaciones nacionales. Lo que hacemos es que se cumpla, que no exista una diferencia, pero en este caso, en las comunidades originarias... ...es una forma constante, que es a donde nosotros tenemos que ir, en el caso más reconocido que pasaron... ...que es de la zona de Crucillal de la comunidad con la abuelita, con la abuela Quispe. ...estuvimos, queríamos justamente, el desafío que teníamos nosotros este año, a la cual queremos profundizar el año que viene... ...es acompañar ya de forma presencial, digamos, estar con la gente y llegar y hacer todo el esfuerzo... ...no quedarnos en la oficina, entonces en ese caso fuimos a la Crucillal, tuvimos con la abuela... Sí, cerca de Molulo. Exactamente. Un conflicto por la traza, para el que no se acuerda, porque lo hemos tratado aquí... ...por una traza vial que va avanzando por la quebrada para unir la Ruta 9 con Molulo allá arriba. Sí. Y que pasa, atraviesa, justo esa traza, pasa por la propiedad, por los terrenos de la abuela. Sí. ¿A dónde se ve la discriminación? Porque uno... ¿Se ve la discriminación por qué? Porque no se vela por los derechos de una persona grande... Sí. ...que aparte tiene un hijo con discapacidad de 47 años, no se lo consulta, no se lo está viendo como persona en sí. Sí. Entonces uno tiene que intervenir, ¿para qué? Para que lo que están violando, lo que están yendo en contra de sus derechos... ...que tengan en cuenta, es persona como cualquiera y tiene que respetarse. Bueno, casos como esos estuvimos interviniendo. Ese es un ejemplo, creo, muy claro. ¿Cómo es la intervención del INADF? A veces me imagino actúan de oficio, a veces porque reciben una denuncia... ...y hacen contención, asesoramiento y a veces se constituyen como creyentes en causas, ¿no? Nosotros tenemos tres líneas que trabajamos en el INADF, como tres columnas. Tenemos la parte de gestión que llamamos. Sí. La parte de gestión es un ejemplo, te doy en el tema de una, supongamos una persona grande, un anciano, un anciano... ...llega al INADF por el tema de que no se le quiere dar un medicamento, alguna obra social, se lo niega. Sí. Entonces lo que nosotros es automáticamente, ya sea por teléfono o vamos presencialmente a una de las asesoras... ...a la institución y decir por qué no, que le den una explicación clara. Y entonces esa es la gestión nosotros que hacemos por un lado. Sí. Y por otro lado es la denuncia. La denuncia es algo más formal, es un procedimiento interno del INADF que más o menos en grandes rasgos cumple los parámetros... ...de lo que es el procedimiento penal. Tenemos las pruebas, tenemos la audiencia, los testigos. ¿Qué es lo que se intenta hacer esto? Lo primero es frenar la discriminación, que no siga, que no perdure en el tiempo. Inclusive tenemos un mecanismo de conciliación, llamar a las partes, pedirse disculpas o ver otras herramientas... ...y ahí se terminaría, digamos. Esa es la vía. Y cuando terminamos como una sentencia que es el dictamen, que nosotros lo emitimos. El dictamen claramente también haciendo todo un análisis de la prueba que se recogió de los testigos... ...bueno, es decir, si hubo una discriminación o si no hubo. Y por el otro lado tenemos la que es, la principal herramienta que consideramos nosotros que es... ...cuando nosotros... sacan leyes, supongamos, de lo más claro que hoy se vive en el momento el tema de género, el tema de diversidad. Sí. Se saca leyes, excelente, pero si las personas no lo conocen, ¿cómo hacen? ¿Cómo saben que todos somos iguales? ¿Cómo saben que tienen derecho a esto, a esto, a esto? Ustedes hacen la difusión. Exactamente. Es la columna principal que nosotros tenemos que llevar adelante. Digamos, difundiendo, llegando a la gente, dando a conocer la ley, los derechos que les corresponde, mediante folletes. Bueno, estos son... En la confección de leyes, me imagino, también participan ustedes, muchas veces como oradores, como expositores, ¿no? Nosotros, justamente hablando de ese tema, nosotros por el compromiso que tenemos, a donde tengamos competencia, a donde esté la figura de discriminación o racismo o xenofobia, nosotros ahí interviremos, somos convocados. En este caso, en la provincia de Jujuy, nosotros estuvimos insistiendo, y que hoy una deuda, y que una tristeza, es el tema de las personas con discapacidad. Nosotros, uno de los primeros, que está en primer nivel, en el nivel de denuncia y consulta en nuestra institución. ¿A nivel país? A nivel país y en Jujuy específicamente. ¿Qué pasa? Nosotros estuvimos insistiendo con el tema del pase libre de la certificado único de discapacidad. Aquí en Jujuy, lo que se está haciendo, el transporte, digamos, exigir, aparte del certificado único de discapacidad, se exige un carnet de delitos. Sí, otra etapa burocrática. Yo he visto... Exactamente. Soy de Buenos Aires, Walter. Pero he visto históricamente que la persona con el CUD cortaba el talón, la parte inferior, la plastificaba, la doblaba con una tarjeta, la muestra al chofer... Exactamente, y listo, pasaba. Acá no, es... Aquí, exactamente. Entonces, sufren violencia, lo bajan del colectivo. Sí. Las personas, por ejemplo, ahora que se acerca el verano de época turística, vienen personas de otra provincia y quieren subir y con el pase, porque en su provincia funciona el pase, solamente el certificado, dicen, no, tiene que tener el carnet libre. Y sumado a eso, que hay una fecha encima, hay una fecha que solamente se emite este pase libre. Sí. No es que vos podés, imagínate, la gente del interior, por millones de problemas que tiene, va a venir a sacarse el pase libre. Entonces, nosotros estuvimos insistiendo ahí, como me dijiste, en el tema legislativo. Hablamos primero con la comisión del área de salud, ahí en la legislatura, y con otros legisladores en materia de derechos. Dijimos, este es el problema, hay un derecho, es un derecho humano, aparte, está regulado tanto en temas nacionales como internacionales. Bueno, no se comprometieron, buscaron una respuesta a la cual no tuvimos respuesta con el tiempo. Y, ¿qué hicimos? Bueno, dijimos, vamos a evitar, bueno, tal vez se lo sea muy complicado hacer una legislación de adhesión a la ley nacional. Lo hicimos nosotros, recomendando que se ponga en vigencia esa legislación, que lo llevan a debate, a la sesión. Y no, hasta hoy no tenemos respuesta. Y es una tristeza porque llegan todos los días y sigue pasando este sector, tal vez, no sé quién no lo representa, pero la cuestión es que tenemos esa situación hoy con las personas con discapacidad. No sé qué no entra, ya este año el periodo de sesiones ordinarias ya está acabado, a menos que salga una extraordinaria, va a pasar para el próximo periodo legislativo, pero el proyecto ya está. Claro, nosotros hicimos el proyecto de adhesión, lo presentamos, lo hicimos nosotros. ¿No tiene dictamen de comisión todavía? Nada, le dejamos a cada bloque de la legislatura, inclusive al presidente de la legislatura, para que lo lean, para que lo analicen, y de última se lo modifiquen, no hay problema, pero es que hay un derecho, se está vulnerando, y es para mejorar la calidad de la vida de estas personas con discapacidad. Las personas con discapacidad no pueden, claro, tal vez, porque no se puede llegarse a todos los días a la legislatura, tal vez, porque no sé, digo, qué análisis se hacen, pero bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo, el otro año vamos, inclusive, estábamos pensados en llevar una campaña provincial en materia de eso, del certificado único de discapacidad. Como en esos temas nosotros intervenimos, porque es un interés general y urgente que nos compete. Concuerdo, no es la primera vez que lo escucho y me alegra saber, y de hecho, recién mi compañero Gastón me mostraba una casetilla, un parte de prensa que rezaba sobre el trabajo que venían haciendo sobre este tema. Sigo indagando, seguimos explorando, para el que le interesa, después vamos a pasar los números de contacto, la dirección, las redes y demás. Le comentaba, y veíamos algunas fotos en el loop del trabajo que hacía la asesora legal Fabiana Moyani, creo que es. Sí. A quien encontré hace un par de semanas en Perico dando una capacitación. Están trabajando mucho con talleres en territorio, ¿no? Sí, nosotros queríamos salir de lo que es el Radio Capital. Sí. Y trabajar en el interior y aparte ir a los sectores donde nos llega a veces o llega poco el Estado. Como te decía yo, la concientización es un arma fundamental que tenemos nosotros para empoderar, ya sea por el tema discriminatorio, xenofobia y racismo. Como en este caso, este taller que se llevó adelante en Perico, que tuvo bastante éxito, que fueron de dos jornadas. Sí. Fue de discriminación y género, donde nosotros claramente no somos el organismo competente en primera línea a trabajar en materia de género, pero sí en el tema de discriminación. Sí. Las mujeres en diferentes ámbitos sufren diferentes tipos de situaciones, ya sea en el laboral, en el barrio, y está muy naturalizado en los sectores marginales en la discriminación por género. Entonces, queríamos llegar con una charla básica para que se entienda y, bueno, ese es el desafío que tenemos. Y vamos a seguir también trabajando con estos talleres el otro año. Y así lo estamos haciendo también en Capital. Nos falta hacer la segunda jornada en dos puntos que tenemos en Capital sobre el mismo tema y claramente también el compromiso de seguir trabajando el otro año. Ya que mencionamos los temas de discriminación y género, lo mencioné en la introducción. Bueno, wow, el tema del mapa de la discriminación creo que salió en mayo de este año. Sí, mayo, sí. Qué temita, ¿eh? Y cómo nos asombró ver los tópicos de discriminación más comunes de Jujuy. Nos sorprendió. Creo que en alguna oportunidad lo charlaste con los chicos de la radio o aquí, no recuerdo. ¿Cambió algo? ¿Sirvió esa herramienta, el mapa? A nosotros como organismo nos sirve un montón, justamente porque nosotros hacemos esta entrevista que está hecho más o menos un aproximado por 12 mil personas, poquito antes de llegar la pandemia, cuando llegó la pandemia nos impidió llegar a seguir con la entrevista. A esto nos permite, a nosotros, estos datos nos permiten a dónde fortalecer el trabajo. Y justamente es el tema de cuál es la que tenemos que trabajar, es esto, la concientización y empoderar. Porque hay muchas cosas que están muy naturalizadas. Por ejemplo, el tema de la gordofobia, el tema de la... por cuestiones estéticas, por montones de... Ese era el número uno, ¿no? De los casos de discriminación. Por la cuestión estética, claro. Sí, sí. Mucho se da en la juventud. En la juventud de entre 18 a 39, 40 años se da. Y más en los lugares estudiatiles, a donde se da las cuestiones estéticas. Lo hemos visto. Che, eso me da el pie. Bien. Hemos visto muchísima violencia en el ámbito escolar este año. Denuncias por montones. Hasta padres agarrándose con alumnos. Y ni hablar que ahora todo está viralizado, filmado, es espantoso, literalmente. Esto lo vengo sosteniendo. Es una teoría, a modo personal lo comparto con vos, que hay una hipersensibilidad, es decir, la gente se ofende por todo, pero también hay una hiperviolencia. La gente reacciona muy violentamente por todo. ¿Lo coincidís? ¿Lo notan ahí nadie? Sí, en parte, pero sí, en parte coincido con vos. Lo que uno... Nosotros, referido al tema de esto, del tema de la violencia, estuvimos trabajando ahí, tuvimos una audiencia en principio con la ministra de Educación, donde nos pusimos a disposición, de hecho, que cada situación específica que pasa en alguna escuela, nosotros intervenimos. Por ejemplo, ya sea por el tema de diversidad, ya sea por haber hecho en alguna situación de discriminatoria, nosotros intervenimos. Intervenimos con el equipo del INADI. Entonces estamos ahí en ese trabajo. Hay muchas veces, no tenemos una respuesta positiva, pero seguimos insistiendo, porque, ¿qué pasa? Esta violencia de los jóvenes saliendo del secundario, van fuera de la escuela y dice, nadie se hace cargo. Por supuesto, afuera de la escuela no es una responsabilidad. Eso es mi jurisdicción. Pero no es así, porque se tiene que trabajar dentro de la escuela y es la responsabilidad trabajarlo dentro de la escuela. Y claramente instituciones como nosotros tenemos que estar ahí. Así que, bueno, en ese tema venimos trabajando. Y de hecho que se vive lo que hoy me está acabado de mencionar, esto de la violencia constante en los jóvenes. Pero bueno, será la responsabilidad de nosotros como Estado llegar y tratar de ir resolviendo los problemas más urgentes. ¿Niveles de denuncia han subido, bajado en relación al año pasado, años anteriores? ¿Cuáles son las más comunes? Viste que yo te decía que nosotros tenemos tres patas y la pata es la concientización. Nosotros cuando mayor concientización... Hoy estar sentado estoy concientizando. ¿Por qué? Porque tiene una llegada de cantidad de gente, un montón de gente lo ve en el Canal 2, digamos. Entonces, ¿qué pasa? La gente se empodera. Sí. Y llega más. ¿Por qué? Entiendo. Porque dicen, no, sí, mira, yo tuve un problema, me pasó esto. Me discriminaron por ser, no sé, por color de piel, por vestirme de esta forma, por pensar. Y entonces ya hay una discriminación. Entonces, ¿qué hace? Var y... ¿Por qué? Porque se empoderan con un derecho y dicen, no, esto es verdad. Y entonces van y denuncian. Entonces, mientras el trabajo tiene que ver, mientras mayor concientización hagamos, mayor vamos a tener el empoderamiento. O sea, entiendo entonces que ha ido ya... Increciendo. Bastante. Nosotros un aproximado mensual tenemos entre 20 y 30, entre gestión y denuncia mensual. Sí. Nosotros tenemos, creo que el último dato que se estaba sacando a nivel nacional, uno de los récords, digamos, en tema de materia de denuncia, a nivel así general, que es la institución este año. Así que, así venimos y vamos a seguir trabajando y a veces nos... Falta. No, sin lugar a dudas, siempre va a ser... Pero bueno... ¿Es un dato positivo o negativo? ¿Cómo lo tengo que interpretar? Porque el hecho de que una persona conozca su derecho y active, me parece positivo. Ahora, blanquear que hay semejante nivel de violencia, de discriminación, no es muy positivo que digamos. No, claro, vivimos en tiempos, en estos tiempos, cada tiempo que tenemos tiene una particularidad. Hay derecho, hay empoderamiento, los jóvenes hay más igualdad. Sí. Al haber más igualdad, hay, digamos, gente que se empodera, como decir, todo el mundo ya somos iguales y tenemos que hacer cumplir la ley. Ahora, está bien lo que decís vos, no, no... Está mal ver que haya discriminación, pero es difícil que no... Pero peor sería callarse. Claro, y sufrir que la persona esté sufriendo de violencia, algunas personas lo perciben muy mal, inclusive hasta la salud le hace daño. Sí, totalmente seguro. Walter, sé que hay otro temita más del que vamos a charlar, quizás un poco más someramente, pero la gente que nos ha escuchado, que ha dicho, yo también me quiero empoderar, yo también quiero hacer valer mis derechos. ¿Cuáles son las vías de comunicación habituales de Lina de Jujuy? Bueno, el principal es como arranqué, el 168, es un número gratuito, no es necesario acercarse a la delegación, uno con tan solo llamar a ese número, de cualquier lugar que esté en la provincia, lo van a recibir la denuncia de una operadora y nos van a derivar a nosotros y después nosotros nos ponemos en comunicación con la persona que denunció. Tener la vía también las redes sociales, que es nuestro, bueno, es Inadi Jujuy, tanto en el Facebook como en el Instagram. También tenemos el mail institucional, que es muy fácil para jujuy.inadi.gov.ar, si alguien quiere escribir, también es una vía, así que tenemos, y bueno, de forma presencial, estamos en la Patricia Argentina, 260 primer piso, de 8 a 14 horas. Walter, esto lo vamos a hacer un poco más acotado, pero vos formas parte, también entiendo, de UTEP, de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular. Está relacionado con el tema del Inadi, porque yo considero que una persona que pasa hambre es una persona que está violentada. Sí. Es un tipo de violencia. Sí. Y están convocando a una movilización, ¿no es cierto? ¿Están organizando? Bueno, no pertenezco a la... Sí, pero está ayudando con la... Sí, sí, estoy. Estoy con las organizaciones, inclusive, nosotros a principios de año estuvimos acompañando ahí a un perseguimiento a unos miembros de las organizaciones sociales, porque nosotros, claramente, como dijiste vos, el hambre, si hay respuesta para ciertos sectores y no para otros. Hay una discriminación de hecho. Sí. Nosotros lo evaluamos... Es injusto, así como viene pasando con las personas que no se les deja vender también en lugares específicos, porque está... le está faltando el... para comer o más en esta fiesta. Sí, le meten una intervención. Exactamente. Entonces, es injusto cómo hay sectores que no reciben ningún tipo de denuncia, de contravenciones, si los sectores siempre, los populares, los más de base o que están en los barrios, no tienen el mismo favoritismo. Ya sea eso, no solamente es con el... nosotros, no solamente es con la comida, es con los servicios básicos. Sí, 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 sí. Los servicios básicos hoy, no porque, aparte de no llegar, es caro. Sí. Entonces, las personas que no tienen la posibilidad de acceder a los servicios básicos, a una comida, a un trabajo digno, y encima, que, bueno, claramente es injusto, claramente uno está... va a estar donde se violan los derechos. Nosotros los derechos básicos estuvimos interveniendo en varios lugares de impedimento que se negaban por ser de una comunidad, por ejemplo, en Boamarca, en La Quebrada, que se lo niega, el acceso a los servicios básicos. Estuvimos claramente, ¿por qué? Porque identificamos la discriminación ahí. Bueno, si mal no recuerdo, fue hace muy poquito que nos enteramos de que la provincia no está adherida al régimen nacional del RENAVAP, del Registro Nacional de Barrios Populares, y por consiguiente, había un montón de barrios vulnerables, barrios populares, que no podían acceder a los servicios básicos, por el simple hecho de que la provincia no se adhiera a la normativa nacional. Claro, pero hay una constitución donde están regulados los servicios básicos, que es el agua, la luz, pero hoy no se atiende en la provincia a esas legislaciones. Prácticamente, entonces, uno debe entender que hay cosas que para ciertos beneficios hay cosas que no. Nosotros, haciendo un panorama general de la provincia, hay muchas cosas, perdón, me voy a meter ahí. Dígalo, dígalo. Hay muchas cosas injustas lo que pasa. La provincia, hay un... Yo soy de Susque, ¿no? Sí. De Nacienzo. En Susque están las mineras de litio y está de Cauchare. Sí. Bueno, de Cauchare se habla muy bonito en el tema de materia, claro, se dice, no, de energía, pero la gente, vos la realidad, vos vas, la gente no... No lo percibís, el beneficio no. No lo está percibiendo ese beneficio. Entonces, es muy bonito. Y por otro lado, se fomenta mucho el litio, pero hay gente, como, volviendo al tema, hay gente que no tiene para comer, tiene que salir a buscar y cómo va a tener ese, si no tiene una respuesta, tiene que salir, de alguna forma, tiene que hacerse escuchar. Bueno, Walter Soriano coincide, entonces, con lo que tantas veces hemos dicho, el extraño, extravagante, quizás, orden de prioridades del gobierno de la provincia, es triste, ya con esto concluimos, pero es triste, ¿no?, que todos los años, a esta altura, el jujeño, el argentino en general, pero vamos a concentrarnos en el jujeño, tenga que salir a la calle a reclamar por una Navidad sin hambre, o la consigna que sea, pero es triste, cuando deberíamos estar con la cabeza en otra cosa, ¿no? Así mismo, es triste, como decís, hoy, se maneja a nivel mundial, o el litio, la energía solar, pero la realidad no lo estamos viendo en la provincia, nosotros, cuando vamos al ramal, la gente no tiene, realmente lo está sufriendo, uno va al piquete, te vas a, no sé, al piquete, tener yuto, todos esos lugares, prácticamente, nosotros otra vez, fuimos a la visita a la comunidad del Bananal, y de yuto, las comunidades, no tenían, principalmente, los servicios básicos, no lo tenían, ahora, la salud, tampoco, porque en el lugar, lo que hacían era, que no había los medicamentos, que no había para darle, no estaban los médicos, profesionales, entonces, no solamente, en temas, en materia de salud, y derechos básicos, también, no, el tema de la comida, la salud, no había agua, en gran parte, de la yunga, San Pedro, no tuvo agua, y ahí está el extraño orden de prioridades, tenemos aquí a 20 cuadras, 25 cuadras, una hermosa embotelladora, del barrio Malvinas, siempre lo venimos sosteniendo, y bueno, me alegra ver, que puede hacer esa lectura, también. Sí, nosotros, ¿por qué? Porque vamos, la idea es, va, el compromiso, es estar en estos sectores, y en estos sectores, se siente esa necesidad, y es injusto, que no son escuchados, por eso, nosotros ponemos a disposición, el INADI, siempre nos convoca la gente, del interior, o de los barrios marginales, o de alguna comunidad, nos convocan, porque nosotros ponemos, al servicio del INADI, claramente, tenemos una ley de competencia, pero ponemos todo lo que agotamos, todo lo que nos competa a nosotros, y acompañar a la gente, así que, el compromiso, y por eso es la realidad, que nosotros vemos, todos los días, es injusto, claramente, ahí se puede, vos cuando, por ejemplo, el claro ejemplo, nosotros cuando luchamos, por el pase libre, de las personas con discapacidad, es un sector, que no está siendo escuchado, y como otros, tantos otros sectores, no están siendo escuchados, ahora, tal vez porque no tengan privilegio, no tener las condiciones, que tienen, vos dijiste hace un rato, el tema del agua, es también una discriminación, si lo vemos en temas generales, ¿por qué? Porque agua, la otra vez, estuve hablando, justamente para interiorizar, hablando con el ingeniero, en algo que tenga que ver, con el agua, que se llama, Néstor, agua ahí, están llenos, las glaciares, pero, ¿cuáles son las prioridades? Y embotellarla, embotellarla, para lavarla, algún material, entonces, pero no se garantice el agua, para la gente, para la mayoría, es tragicómico, es tragicómico, Walter, gracias por compartirnos, todo lo que ha sido el trabajo, a lo largo del año, los mejores augurios, para 2023, ojalá que las denuncias, caigan, mermen, no porque la gente, se queda callada, sino porque, ustedes pudieron resolver, muchos de esos asuntos, el objetivo de tener una sociedad, un poquito mejor cada día, ojalá, trabajaremos por eso, gracias Walter, muchas gracias a usted, Walter Soriano, el titular de INADI Jujuy, compartiendo con nosotros, un balance, una radiografía, el diagnóstico de su actividad, durante lo que ha sido el 2022, y obviamente proyectando, sus objetivos para 2023, haremos lo propio, desde este espacio también, casi 11 de la mañana, les parece, cerramos, reflexionamos, si quieren, entren en las redes sociales, y comuníquense con INADI, no piden hablar con Walter, porque está acá, en un ratito llegar a la oficina, en todo caso, ya volvemos.